Celoso Yo no sé por qué tú estás celoso Si quieres mujer bonita, ¿pa' qué te pones celoso? Déjate llevar, déjame a mí en mi lugar Si la madre está tranquila, compadre, no seas celoso Ya no hay solución Si me entregaste el corazón Tienes que entender No me adormentes, por favor, no Yo no sé por qué tú estás celoso Si quieres mujer bonita, ¿pa' qué te pones celoso? Si quieres mujer bonita, ¿pa' qué te pones celoso? Si quieres mujer bonita, ¿pa' qué te pones celoso? Fíjense bien, caballero Presten atención un poco Si quieres mujer bonita, ¿pa' qué te pones celoso? Si la niña está tranquila, ¿para qué te pones celoso? Si quieres mujer bonita, ¿pa' qué te pones celoso? La conclusión, el que es el es porque quiere Y el amor no vuelve loco Y ahora, en el timbal Y ahora, en el timbal Y el amor no vuelve loco Si quieres mujer bonita, ¿pa' qué te pones celoso? Si quieres mujer bonita, ¿pa' qué te pones celoso? Si quieres mujer bonita, ¿pa' qué te pones celoso? ¿Qué te pones celoso? ¿Pa' qué me calla la fiesta? ¿Qué te pones celoso? ¿Qué te pones celoso? Ya está sonando mi orquesta ¿Qué te pones celoso? Con las mulatas son Con las mulatas son Y una palmadita pa' mí Y una palmadita pa' mí Y más celoso son ¡Abrieva!